muy buenas a todos chicos bienvenidos a este vídeo en el cual estaremos hablando de un supuesto nuevo método de farmeo hablaremos también de cómo realizarlo quiénes son los que se benefician de esto y a quiénes perjudica y también sobre este fallo que hay dentro del sistema matchmaking empecemos como ya todos sabéis el sistema matchmaking desde que salió ha presentado varios fallos que pues han ido arreglando con actualizaciones que ha ido sacando el equipo de pick sonic este último pues traía un sistema de filtrado en el cual prometía mejorar la experiencia de los jugadores en qué consiste este sistema de filtrado lo que realiza es monitorizar a los usuarios que se salían excesivamente de las partidas perjudicando de esta manera la experiencia de juego del resto de jugadores ya sabéis que es bastante molesto el hecho de que un jugador de nuestro equipo se salga a mitad de partida o a principios de partida pero no tanto cuando ocurre en el bando contrario pilluelos pero aún así empeora la experiencia del resto de jugadores claro está bien lo que realizaba este sistema de filtrado era coger a estos usuarios que se salían excesivamente de las partidas y ponerlos en partidas con demás usuarios que realizaban esta misma acción que también estuvieran en la misma liga hasta aquí todo bien ahora vamos a donde la matan y es que este sistema está poniendo a todos los usuarios tanto de ligas muy altas como liga leyenda liga experto y diamante con usuarios que se encuentran en ligas bajas como plata bronce e incluso reclutas y también he visto algún que otro usuario que ni siquiera tenía una liga asignada mira ya lo grave que es esto comparándolo con el farmeo que había antes de la introducción de las ligas para aquellos usuarios que seáis nuevo en el juego tenéis que saber que este sistema de ligas antes no estaba y pues con antes quiero decir hace un par de meses no hace mucho que se introdujo esto exactamente pues no me acuerdo cuando lo pusieron ahí tengo vídeos vale así que pues por la fecha lo sabréis y diciéndome en comentarios si pensáis que este nuevo tipo de farmeo es peor que el anterior que había ahora vamos a ir viendo cómo realizar este nuevo tipo de farmeo es muy simple como ya he dicho pues al principio lo único que tenéis que hacer entrar a las partidas y salir os esto tenéis que hacerlo muchas veces da igual pues si es a principios de partida o a mediados pues de una batalla no recomiendo para nada hacer esto la verdad vais a empeorar mucho la experiencia del resto de jugadores aunque sé que el oro es pues algo muy escaso dentro del juego pero pues nos puede tentar no llegados a este punto yo sólo me limito a informar aquí vosotros sois los que tenéis que haceros responsables como os he estado diciendo lo único que tenéis que hacer es entrar y salir de las batallas y ya está así hasta que empecéis a notar que hay jugadores pues un poco extraños no con equipaciones así un poco raras no ya sabéis no esos mechas esos típicos mechas que se suelen usar pues cuando estás empezando en el juego cuando hayáis terminado una partida ir y mirar en la liga a la que está cada pues usuario no tanto de vuestro equipo como el equipo contrario tienes que hacer esto muchas veces puede que a lo mejor como hacerlo unas cinco veces o menos pues ya te salgan usuarios de este tipo no con ligas muy bajas pero no sólo te van a salir jugadores con ligas muy bajas ojo te van a salir jugadores con ligas muy altas y esto pues lo saben ellos también y lo están realizando ahora vamos a hablar de a quienes beneficia todo esto pero seguramente ya os habréis hecho una idea este nuevo método de farmeo pues está beneficiando muchísimo aquellas personas que se encuentran en la liga de campeones en la liga de maestro y la liga de expertos y en mayor o menor medida en la liga pues de diamante y ahora os estaréis preguntando pues por qué pues es muy simple no lo he dicho ya antes y es que se va a encontrar con gente que va a tener una liga pues mucho más inferior que ellos como es en el caso pues de campeones pues está claro que la liga tope no les beneficia muchísimo más de esta manera pues les va a ser mucho más fácil juntar una cantidad de oro pues considerable no ahora vamos a ir hablando acerca de las personas que pues salen perjudicadas respecto a esto y como no chicos está claro no aquella gente que tiene una liga muy baja pues va a salir claramente muy perjudicado de cierta manera pues podríamos decir que esto es como un castigo no para aquellas personas bueno castigo o entre comillas porque más que castigo para alguien que se encuentra en una liga tope que es la liga de campeones pero sí que podríamos hablar como un castigo para aquella gente que está realizando este tipo de acciones salirse de las partidas que se encuentran en ligas muy bajas y como puede estar observando en pantalla podemos ver pues gente de todo tipo de ligas está de campeones también encontramos gente de diamante pues oro no oro plata bronce y también mira esto mira esto hay gente que ni siquiera tiene una liga asignada es gente que pues recientemente está empezando a jugar a este juego y se están llevando pues una mala experiencia debido a esto pero ellos pues desconocen esto el simple hecho de que se salgan de las partidas va a ser que se enfrenten con gente de liga muy alta e incluyendo pues el resto de ligas también decime en comentarios lo que pensáis al respecto está claro que es muy injusto que warrobot no haya pulido esto lo que debería de hacer el sistema es coger a las personas pues que realizan este tipo de acción y juntarlos entre ellos no espero que tengan la misma liga no lo sé no lo sé chicos que pensar al respecto pero lo que sí está muy claro de a quienes beneficia esto lo que sí que no he podido probar ha sido pues realizarlo con un escuadrón imaginaros en gente con una liga tope que pues se mete a escuadrón y le salga a gente con un ligas muy muy bajas realmente pues lo revienta a todos no se van a forrar de oro si alguien pues lo ha probado con un escuadrón pues no sé si se pueda realizar podéis dejarlo en comentarios y a ver si el equipo de warrobot pues lo va a solucionar o no esto pues ya se verá ahora vamos a ir hablando de cómo evitar que el sistema pues nos ponga con usuarios que tengan una liga muy alta haciendo que el sistema nos tome por un usuario que está cumpliendo pues todas las normas no por así decirlo entre comillas lo que tenéis que realizar si os está pasando esto que he dicho y sois de una liga muy baja que es a los usuarios que más está perjudicando todo esto lo que tenéis que hacer es muy simple dejad de jugar alrededor de 24 horas vale exactamente un día pues domingo os ponéis con el test server y eso es que el tercero pues lo subo todos los viernes el anterior viernes no he podido subirlo he tenido dificultades para subirlo que no es porque yo no haya querido ahí estamos que quede eso claro el día sábado o domingo pues dejáis de jugar al warrobot vale dejáis de jugar al juego que no el test server el test server si podéis jugar el juego de warrobot es al que no tenéis que pues tocarlo durante 24 horas preferible que sea un día domingo el sistema matchmaking al final de cada semana se actualiza por así decirlo y lo que más toma en cuenta son los últimos datos obtenidos sobre el usuario de los últimos para así de esta manera pues clasificarlo esto sucede también con las copas una vez que hayáis visto que todo ha vuelto a la normalidad no tenéis que saliros de ninguna batalla aunque perdáis aunque perdáis aunque nada más queréis vosotros solos y algo muy pero que muy importante que tenéis que saber es que mientras estáis realizando este tipo de farmeo vuestra barrita de progreso de las ligas no avanzará nada nada se quedará estancado lo digo por si había algún listillo que estaba pensando ya que pues podría llegar a la liga de campeones en cero coma no así que ya sabéis cómo realizar este nuevo tipo de farmeo por así decirlo y también cómo impedir que el sistema os pongan con usuarios que están en una liga mucho más alta que vosotros vamos salir del modo farmeo esto ha sido todo si esta noticia te ha sido muy útil e informativa dale un buen like para más vídeos como éste suscríbete si no lo estás y nos vemos en próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos